...tenemos una presentación sobre el telar de música. Es un espacio virtual de recursos, propuestas didácticas y reflexión compartida dirigido a profesionales de la educación que trabajamos con la música. Responde a un doble interés, difundir nuestra experiencia educativa e innovar para generar recursos que contribuyan a la sostenibilidad de proyectos de música para la inclusión social. Un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías nos ayudan a conseguir una educación musical de calidad y para todos. Nos lo presenta Esther Bonal, la directora de Xanfra, el Centro de Música y Escena del Raval. Aquí, Xanfra. Xanfra significa esquina, es justo aquí, a la esquina. Estamos justo aquí. Profesora del Departamento de Pedagogía del SMUC y con una amplia experiencia en docencia de la música en diversos ámbitos, dirección de coros y formación de profesorado. Y le acompaña también Marta Casas, coordinadora del Tala de Música, antropóloga especializada en educación intercultural y educación inclusiva, con experiencia en dirección también de coros, docencia de la música en secundaria, desarrollo de proyectos socioeducativos, formación de profesorado y elaboración de materiales didácticos. Muy bien, pues empezamos, si os parece. En primer lugar, lamentando que tengamos solo diez minutos para explicaros todo lo que nos gustaría explicar, pero intentaremos aprovecharlos y, en todo caso, mostraros algunos de los aspectos que podréis encontrar y que podréis profundizar si entráis en la página. Brevemente comentar, antes de que estés, naveguéis un poco por nuestra página y veáis un poco de qué se trata, cómo funciona y qué tipo de material encontráis en ella. Para presentar, el telar de música es un espacio virtual, pero es un centro de recursos, pero no es un centro de recursos únicamente donde hay recursos. De hecho, es un proyecto que responde a una doble motivación muy clara. Por un lado, tiene una vocación formativa, y no solo formativa, sino de compartir y de generar conocimiento a partir de una experiencia larga de la Fundación LARC y del proyecto de Chamfra y de las personas que estamos vinculadas al telar de música. Pero, o sea, es esta idea de compartir, de generar juntos, de trabajar en red sobre cómo enseñar música, sobre cómo trabajar en la música, entendiendo que la música es un recurso pedagógico de primer orden para la formación integral de las personas. Esta es la primera finalidad que queremos conseguir con el telar de música. Pero hay otra finalidad que para nosotros es igualmente importante, que es la dimensión de impacto social de nuestro proyecto. De hecho, el telar de música es un proyecto que está pensado para transmitir, para intentar hacer llegar una música de calidad, una enseñanza musical de calidad a todos los ámbitos educativos, a través justamente del trabajo con el profesorado, de la formación del profesorado y de este tipo de trabajo, de generar conocimiento conjuntamente. Pero, por otro lado, es un proyecto que destina todos sus beneficios a hacer sostenibles proyectos de música para la inclusión social, como es el caso de Chamfra. Entonces, el telar de música nace con esta doble motivación, que no es esta doble vocación, y por eso queríamos vincularlo a la cuestión de las nuevas tecnologías. En primer lugar, porque el telar de música no existe sin nuevas tecnologías, porque es un entorno absolutamente virtual. Pero, por otro lado, porque las nuevas tecnologías nos permiten una cosa, que es lo que llamamos la democratización de esta enseñanza musical. Es decir, para nosotros tiene un valor extraordinario en la medida que nos permite llegar a mucha más gente, transmitir a mucha más gente e interactuar con mucha más gente, profesionales de la educación, para reflexionar, para extender una manera de trabajar, una manera de entender la educación musical. Pero nos sirve también para tener este impacto sobre la sociedad en la medida de que este entorno virtual nos permite también acercar la música a aquellos que muchas veces la tienen muy lejos, porque no acceden a las escuelas de música, porque muchas veces en la educación, en los centros educativos, no consiguen tener una experiencia musical que les sirva para este desarrollo integral que comentábamos. No digo nada más, cedo la palabra a Esther, que nos explica eso. Bueno, en todo caso puedo intervenir. Hola, buenos días. Bien, siguiendo lo que está comentando Marta y siguiendo también las mesas redondas que ha habido previas aquí, que se ha hablado mucho de red y de trabajo en red, y también hay un elemento muy importante, que es que las personas aprendemos en red dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos unas estrategias de aprendizaje que funcionan por evocaciones mentales y que funcionan por lo que relacionamos la capacidad de relación de unas cosas con otras, son las que nos hacen aprender. Xanfra, voy a empezar por Xanfra y enseguida paso al Talé, es un centro de música, teatro y danza que está aquí detrás. De hecho, el liceo nos tiene cedidos 300 metros cuadrados que se segregaron para poder hacer este proyecto aquí y también con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Y Xanfra es un centro que utiliza las artes como herramientas para trabajar el derecho a la participación cultural de todos los individuos. Estamos en este barrio, en este barrio tenemos una segregación escolar catastrófica, tenemos un nivel de segregación económica importante y tenemos un nivel de ósmosis entre las capas sociales muy bajo. Todo eso hay que trabajarlo y las artes son una excusa estupenda. Por lo tanto, para nosotros y para mí personalmente, las artes son una excusa, música incluida. Me gusta mucho la música, pero para mí es una excusa fantástica porque la música y las artes en el tiempo te permiten el aquí y el ahora, quiere decir que eso es una herramienta para la atención que no la tienen las matemáticas, y otra cosa es que te permiten que gente distinta, con capacidades distintas, hagan cosas a la vez y el resultado sea armónico. Y que además, para que el resultado sea, tienen que estar todos. Tiene que estar el que toca más, el que toca menos, el que canta mejor, el que canta peor. Tienen que estar todos. Si no, el resultado no es. Dicho eso, y en eso se fundamenta Xanfra, montamos hace un año el telar de música. El telar de música es una empresa. Es otra cosa que también nos da miedo a veces decir. Es una empresa. Es una empresa que tiene una finalidad naturalmente en concordancia con las finalidades fundacionales del ARC, que es la fundación que en este momento gestiona una escuela municipal de música, antes comentaba un compañero, donde se hace música, no se habla de música, y gestiona también Xanfra. El ARC es una fundación que tiene 50 años de trayectoria en Cataluña y que trabaja en educación musical como herramienta para la formación integral de los individuos. Y el telar de música es un centro de recursos online para hacer llegar a más maestros, a más educadores sociales que utilicen la música, a más personas que quieran utilizar la música, con los chicos, con los jóvenes, con los niños, estrategias, ideas y propuestas. Y resumo muy rápido esto y nos vamos, porque esto lo tenéis en la red, o sea, que lo veréis. Entonces, el telar de música no es una página web gratuita, es una página web que funciona por suscripción. La suscripción es de 80 euros al año, si sois socios del MCAT es de 65, y si sois un centro educativo es de 120 para todo el centro, o sea, para que accedan todos los profesores del centro. La finalidad de este dinero siempre es para los proyectos sociales, para la inclusión, a través de la música y de las artes. Está dividido en distintas edades, hay algunas propuestas, ejemplos de libre acceso, para que veáis de qué estamos hablando, y lo tenemos desde cero años hasta 16 años. O sea, cubrimos propuestas de lo que sería la etapa obligatoria. Si nos metemos en las propuestas didácticas, veréis por qué se llama el telar. El telar de música se llama el telar porque usamos una metáfora, que es la de tejer, porque lo que nos interesa es el proceso. Eso no quiere decir que el resultado no mejore. Yo siempre digo, en Chanfra, la finalidad no es que los niños aprendan música, teatro, danza, pero también aprenden, no es que no aprendan. Pero el foco es el niño. Y el foco, antes lo comentaba Ignasi, el foco no es el objeto, es el sujeto. Y es el sujeto desde el punto de vista de la formación integral de este sujeto. No se abre, no se abre. Sí, se abre, espera, ya se abre. Se abre lento. Es lento. Yo estreso a los ordenadores. Me lo dicen amigos informáticos. Siempre hay la misma estructura en cada propuesta didáctica. Hay el hilo, que es el repertorio que usamos, el taller, que es en qué espacio trabajamos, con qué material, qué grupo tenemos delante y qué competencias tengo que tener yo, maestro, para que esto me funcione. Lo que comentábamos antes, que hacer música con los niños cansa. Tejiendo. Aprendemos la canción, ponemos movimientos para la danza, nos inventamos movimientos, inventamos cómo acompañarla, etc. En este caso, una canción portuguesa que se llama Agenel Iñá Fecha, para niños de 6, 7 años. Nuestra propuesta. Siempre ponemos nuestra propuesta. Tú hazlo como quieras. Nosotros te explicamos cómo lo hacemos nosotros y cómo nos funciona a nosotros. Y tenemos la partitura y tenemos aquí un vídeo de los pequeñitos, en este caso, de los pequeñitos de aquí, de Xanfra, de un grupo, que vinieron a clase, que hicimos esta canción y que grabamos, por ejemplo, para que veáis, muy chiquitines. Y es la danza que los inventan. No suena, solo los ven moverse. Suena muy flojito, pero bueno. Se para. Los niños no se paraban, ¿eh? Pero bueno, es igual. Ellos inventaron la danza, hicieron una danza colectiva. A partir de esto, trabajamos el significado. Y tenemos la tela. Ya acabo, ya acabo. Dos minutos. La tela que... Tenemos tres telas. Por competencias, musical, por qué contentos musicales hemos trabajado, y socioeducativa. Qué aspectos de cohesión de grupo, de relación de grupo hemos trabajado. Y tirando del hilo, ¿hacia dónde quieres ir después de esto? ¿Quieres trabajar? Antes alguien comentaba la importancia de relacionarnos con otras personas que enseñan matemáticas, inglés, etcétera. Pues la música es una gran ventana, hablando de Janelinha, que quiere decir ventana en portugués, es una gran ventana a conectarte con otra gente. Tenemos arreglos instrumentales, básicamente de conjunto instrumental ORF, que es lo que más utilizamos. Hay muchos arreglos y vamos colgando siempre más. Cancioneros online, etcétera. Esto es mi alarma. Y... ¿Quién es Peter? Eso. Que le hemos de acabar. Y esto que pone aquí las telas, que pone a tu propia programación, que es un tema que para nosotros también ha sido un recurso importante para muchos maestros, que es que... Esto es SanExcel. Tú te descargas el Excel y le dices, yo he trabajado en la Janelinha, ahora nos lo abro porque tardaríamos mucho tiempo. Y se te despliegan automáticamente todos los objetivos, competencias y todo lo que has trabajado. ¿Sí? Esto es para un tema de tener organizada la programación, podértela ampliar tú, etcétera. Es una herramienta más. Hablo. Para facilitar un poco lo que sería el miedo este que tenemos de trabajar, a veces de una determinada manera, pues no debemos tener miedo porque trabajando con estas propuestas cumplimos todo el currículum, paso por paso, y todos los objetivos y todos los criterios. Es una manera también de mostrar de forma práctica de que sí es posible trabajar sin libro en la clase de música, por ejemplo. Y recomendable. Y recomendable. Y que sí es posible trabajar haciendo música y cumpliendo con todos los requisitos que nos piden la dirección, inspección y quien sea. Y ahora ya aprovecho que estoy aquí, que ya no estaré más. Hemos empezado... ¿Veis que pone campaña risuona en chanfrá? Risuona quiere decir vuelve a sonar. Si tenéis instrumentos que en casa... Violín, un cuarto que ya no lo tocó. Violín medio, un contrabajo chiquitín, uno que esté agrietado, me da igual. Nosotros recogemos instrumentos, ¿vale? Para darles instrumentos a los chavales que empiezan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.